Hola a todos, hoy vamos a hacer unos bollicaos, me los habéis estado pidiendo, vamos, por todos los sitios, así que vamos a ponernos manos a la obra, es muy facilito, vamos a utilizar nuestra mambo, vamos a poner jarra cerámica o jarra hinos con la pala amasadora y vamos a prepararnos a hacer unos bollicaos deliciosos, así que vamos a ver los ingredientes y empezamos. Muy bien, vamos a necesitar 250 gramos de harina de repostería, vamos a necesitar 110 gramos de leche, que he calentado un poquito en el microondas ya que estaba de la nevera fría y no quiero ponerla fría, medio cubito de levadura, lo he pesado como unos 12-13 gramos, vamos a poner 30 gramos de azúcar y como veis hay 10 gramos también de azúcar invertido, los he puesto juntos, 30 gramos de aceite de oliva suave, 0,4, perdonad, una yema de huevo y luego para pincelar he aprovechado la clara de huevo de este huevo y he puesto un huevo entero, esto será luego para pincelar, así que vamos a empezar, vamos a encender nuestra mambo, ya tengo preparada la jarra, yo como tengo la de cerámica con la mambo mix, quien no la tenga que ponga la jarra de hinos, que es lo mismo y lo primero que vamos a poner pues va a ser la leche y vamos a poner la levadura que la desmenuzaremos un poquito ahí, perfecto, vamos a cerrarla y vamos a poner tiempo, 3 minutos velocidad a ver si me hace caso vale velocidad vamos a poner 3 para que se mueva bien y temperatura vamos a poner 37 grados, a ver si me hace caso ahora 37 grados empezamos cancelamos y así nos ha disuelto bien y ahora vamos a poner el aceite a ver que una factura el aceite de oliva lo recogemos bien todo vamos a poner una cucharada que se me había olvidado deciros lo supera de esencia de vainilla una pizca de sal pero vamos, lo que es una pizquita la yema de huevo muy bien vamos a poner los azúcares tanto el azúcar invertido como el azúcar normal a ver ahí, a ver que lo recoja todo bien ahora sí y por último vamos a poner la harina y ahora vamos a poner unos 4 minutos a velocidad 2 y que amase ya está terminando cancelamos fijaros la bolita vale vamos a sacar la masa me voy a humedecer un poco las manos para que no se me quede la masa pegada vamos a coger toda la masa que está en la pala y vamos a acelerar el proceso de fermentación ahora tendría que estar una hora levando y yo voy a coger la voy a dejar en un lateral la bolita hay que esperar que me voy a lavar las manos porque si no no voy a poder tocar nada ya me lavan las manos hemos puesto la bola aquí ahora vamos a ponerla en la jarra vamos a taparla y vamos a poner tiempo 15 minutos y temperatura 50 grados no necesitamos ponerle velocidad lo que queremos es que fermente así que ahí lo vamos a dejar y en 15 minutos nos vemos bueno ya ha terminado cancelamos como veis he puesto un trapo encima a ver si tenéis la mambo la 6000 la primera mambo el tapón no tiene el agujero este vale es todo cerrado en cambio si tenéis las 7000 las 8000 las 9000 este tapón está abierto entonces para que coja calor lo he tapado con un trapo así que fijaros como ha doblado mirad es una pasada así que fijaros lo que hemos adelantado así que ahora vamos a espolvorear un poquito de harina de repostería vamos a untarnos las manos y vamos fijaros que masa más esponjosa que pasada de masa la trabajamos un poco y ahora vamos a hacer bolitas vamos a retirar vamos a hacer bolitas a ver que se me queda aquí y aquí la masa voy a coger un cortador la voy a estirar vale y vamos a cortar una dos tres cuatro cinco seis o unas ocho más o menos no hace falta que lo peseis es más o menos vale vamos a trabajarlas un poquito voy a ponerle un poquito de harina para poder trabajarlas bien y las hacemos cuadraditas finitas así y ahora que vamos a hacer pues muy fácil cogemos nutella que está en el canal y vamos pasando y rellenando ir poniendo un buen montoncito de nutella y mirad vamos haciendo un rollito y lo cerramos lo cogemos y lo ponemos en una bandeja la siguiente pues lo mismo así lo vamos trabajando igual cogemos una esto de nutella y untamos vamos untando y volvemos y volvemos a hacer lo mismo juntamos las puntitas y ponemos así todos vamos haciéndolos como veis me han salido los 8 desde luego lo mío la técnica de hacerlos no sé yo cómo quedarán pero bueno bueno seguro y a la forma vamos a averiguarlo de momento lo que vamos a hacer es dejarlos hemos acelerado el proceso ahora los vamos a dejar 15 minutos hay 15 minutos una hora o por ahí que 15 minutos una hora o así en el horno tapaditos hasta que doblen y dentro de una hora ya encenderemos el horno para hacerlos a 180 grados calor arriba y abajo ya os lo iré diciendo primero que suban como veis los he puesto media hora a 50 grados para que eleven porque llevaban como media hora tres cuartos y no levaban así que le he puesto 50 grados una media horita y ya fijaros como ya están subiditos y ya lo que voy a hacer es sacarlos y poner a precalentar el horno a 180 grados bueno como veis ya los he sacado fijaros como han subido que bonitos están les he tenido que dar un poquito de calor porque o si no no subían así que les he puesto como una media hora a 50 grados para que lo sepáis vamos a batir el huevo y vamos a pincelarlos con cuidado no los pinchemos así que vamos a darle una primera mano de pincelado suavemente los vamos a pincelar todos y dentro de un poquito los vuelvo le doy otra mano los pincelo dos veces primero lo dejo secar unos 10 minutos y los vuelvo a pincelar mientras se va calentando el horno ya sabéis 180 grados calor arriba y abajo vamos tienen una pinta madrecita del amor hermoso que buenos ahora los voy a dejar unos minutos luego los volveré a pincelar y cuando esté en el horno al horno ya le he dado la segunda pasada del huevo batido y ahora ya son 15 minutos a 180 grados vamos al horno 15 ya iréis viéndolo como se doran les queda un minutito fijaros hay alguno que se ha salido el chocolate pero tienen una pinta estupenda así que ahora cuando esto los voy a sacar y que se enfríen fijaros que pinta tienen ya los he sacado voy a ponerlos a enfriar y enseguida que estén fríos los vemos pues aquí tenemos los bollicados recién hechos ya están fresquitos ya fijaros que pinta tienen están espectaculares así que espero que los hagáis espero que os gusten darme un like dedito para arriba suscribiros a mi canal y os vamos a partir uno para que veáis como están porque vamos mira voy a coger este este se ha salido hasta el chocolate fijaros mirad que ricos por favor mirad espectacular por favor es que los he untado bien así que espero que os gusten un besito para todos hasta la próxima remeta hasta la próxima un besito Gracias.